Ay, yo me divorcié y a la corte fuimos Fue para disputar la custodia de los hijos Ay, con mi ex mujer yo tuve dos muchachitos Hércules es el mayor y el pequeño es Herculito Guay, pa' que no peleen y no se enojen ninguno Ay, el juez decidió que cada cual goza uno Pero a mi ex mujer esa hija no le gustó Y ahí mismo me dijo que se iba a quedar con los dos A mi mujer yo le dije coge a Hércules pa' ti Y a mi hija me Herculito pa' yo poder ser feliz, sí Mami, dame el culito Ay, mami, dame el culito Mi peludito Mami, dame el culito Ay, mami, dame el culito No importa que esté pelu y un poco abandonadito Yo lo voy a recortar, lo pondré corto y bonito Le pondré crema y aceite para que esté suavecito Después que tú te acostumbre, solo dolerá un poquito Y vuelvo y te digo, mami, dame el culito Ay, mami, dame el culito Mami, dame el culito Mami, dame el culito Dame, 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 dame choqui Dame, mami, dame, mami Dame, mami, dame el culito Mami, dame el culito Si tú me das el culito Bien lo alimentaré Te juro que por las noches De leche lo llenaré Mujer no sea tan malvada Reparte los dos, niñito Tú coges grande pa' ti Yo quiero al negro chiquito Cuando me des el culito Seguro lo cuidaré Y pa' que no huela mal A diario lo bañaré Si el dinero que tú quieres Te pagaré un milloncito No importa lo que tú digas Te daré por el culito El culito es el mayor Y yo quiero el jovencito Abre más tu corazón Por favor, dame el culito Vuelvo y te digo, mami, dame el culito Ay, mami, dame el culito Mi peludito, mami, dame el culito Ay, mami, dame el culito No importa si estás peludo Lo dejaré peladito Es que le cogi cariño Al negro cachetoncito Yo le pondré su cremita Para que esté suavecito Después que tú te acostumbres Solo dolerá un poquito Vuelvo y te digo, mami, dame el culito Ay, mami, dame el culito Mami, dame el culito Ay, mami, dame el culito Ay, mami, dame el culito El culito pa' mí El culito pa' mí Coge a él con esto, mami Ay, chiquito, que le cogi cariño Yo lo voy a pelar Lo voy a recortar No va a pasar, mami Te lo voy a jartar de leche Toda la noche Pero dame el culito, por favor No va a pasar, mami, dame el culito Ay, chiquito, que le cogi cariño